A mis compadritos, Luis Vargas y la M Abajo, dile al indio que le eche bola José Lito Mi dirección es wcorazon.com, esa es la página que busca el amor Mi dirección es wcorazon.com, ahí recibe sufriendo el corazón Busco mujer muy bonita, de bella sonrisa, que sepa querer Una mirada coqueta, figura perfecta, que agrade también Busco una pierna de reina, cabellos que puedan jugar con la tarde Y una boca encantadora, de besos tan dulces, de miel que devora Busco palabras que llenen, de amor y esperanza, que no se detienen Quiero la mujer más linda, viviendo en mis sueños, llenando mi vida Ay, para quererla la quiero Ay, para adorarla la quiero Ay, para consentirla la quiero Ay, para entregarle mis sueños Ay, para quererla la quiero Abro mi página de amor Corazón.com Eh, échale bola José Lito Ya Carlos, ya afineíto que voy Mi dirección es wcorazon.com Ahí recibo los mensajes de quien Abra mi página de amor y llame su atención Estoy buscando un amor grande también Soy un cantante de moda, que bien se enamora, que sabe querer A la mujer que lo estima, que tenga su vida sin nada que ver Quiero una mujer divina, que llene mi vida recíprocamente Quiero cantarle a la vida, porque ella me inspira, tenerla por siempre Busco palabras que llenen de amor y esperanza, que no se detiene Quiero la mujer más linda, viviendo en mis sueños, llenando mi vida Ay, para quererla la quiero Ay, para adorarla la quiero Ay, para consentirla la quiero Ay, para entregarle mis sueños Ay, para quererla la quiero Abro mi página de amor Corazon.com